Violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Trafagol, narrando la jugada. Trafagol, la mejor jugada del partido. Trafagol, con el mejor equipo deportivo. Trafagol, gol, 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 gol. Trafagol, gol, gol, gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos para presentar el Super Debate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Los domingos en vivo y en directo aquí por Teleantioquia TV en grande. Y este mismo debate de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Tres horas de pura candela, de puro debate. En emisora Claridad 10.20 en el AM en Medellín. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín en vivo y en directo. Todo por emisora Claridad 10.20 en el AM. Bueno, muy bien. Jornada futbolera. Ganó Nacional. Ganó Independiente Medellín. Ganó en Vigado de local del Río Negro. Y los Leones pierden su segundo partido consecutivo. Esta vez frente a Petrolera 1 por 0. Nacional tuvo dos episodios. Ganó a la noche anterior al Santa Fe 1-0. Pero perdió el título de la Superliga en el Atanasio Girardo de esta semana. Frente a millonarios de este tema, vamos a hablar en algunos momentos. Y le damos la bienvenida a esta hora, Joanita. Buenas noches, Joana. Bienvenida, Joana. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están ahí súper pendientes y conectados con nuestro programa. No solo en televisión, sino también en radio. Pues le cuento que en nuestro país ya inició la primera edición de Colombia Oro y Paz, competencia 2.1, la cual es avalada por la Unión Internacional de Ciclismo. Y pues hoy fue la última etapa que se desarrolló entre Armenia y Manizales sobre los 184 kilómetros. Acá vemos las imágenes del podio de hoy, donde en primer lugar quedó Egan Bernal, en segundo Nairo Quintana y en la tercera posición Rigoberto Urán. Bueno, bonita la foto. Y ahí está Fernando Gaviria, ¿no? No quedó en el podio, pero se ganó como tres etapas. Sí, Fernando Gaviria. Bueno, aparte también le cuento que hoy debutó el colombiano Jerry Mina en el Barcelona, quien jugó durante los 90 minutos del partido que finalizó con un empate 0 por 0. Bueno, o sea que no recibió gol el Barcelona, uno cree que le fue bien a Jerry Mina, sí, grosso modo. Bueno, y queremos decirle a los oyentes que nuestra línea telefónica para que participen de los premios que vamos a sortear esta noche entre los que llamen. Joana. Así es, Rafa, la invitación para todos nuestros televidentes es que desde ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla. Son el 232-4604 y el 018-51515. Esta es una línea gratuita nacional para ustedes que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando diferentes premios al final de la emisión. Estaremos sorteando estos espectaculares tenis converse que nos traen las tiendas Fusion. Además, allí también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Y también estaremos sorteando este balón que nos trae W Play Call, porque ahora puedes vivir la emoción de los goles en W Play Call, el primer sitio de apuestas deportivas en Colombia. Bueno, estaremos sorteando balones, estaremos sorteando cachucha hoy de W Play.com. Ah, porque ahora hay que hacer las apuestas. Aquí vamos a empezar a hacer las apuestas a ver quiénes son los favoritos para ganar cada jornada a nombre de W Play.com. Bueno, y tenemos al hombre que está monitoreando el chat, está interactuando con los cigarnautas, tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para que la respondan, le damos la bienvenida a don Lavó. Vamos, don Elkin Lavó, que hoy lo tenemos aquí en primera fila. Don Elkin, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa y para todos los televidentes, los internautas, los que siguen el gran equipo de Rafa Gol Linares. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba Rafa Gol guión bajo Linares. La pregunta del día de hoy. En el año 89 y en el 2016, Nacional se coronó campeón de la Libertadores. En esos años, ¿quiénes eran o cuál fue el presidente de Nacional en el 89 y cuál fue el presidente de Nacional en el 2016? Muy sencilla la pregunta del día de hoy. A propósito del equipo Atlético Nacional, yo diría en una forma injusta, pero es que el fútbol es de resultados y es de goles, no es de justicia o injusticia. Perdió ante el equipo de los Millonarios en condición de local un muy buen primer tiempo del equipo de Erdolaga, pero me parece le faltó la definición. Y en el segundo tiempo, el técnico se tiró en el equipo con los cambios que tuvo el equipo Atlético Nacional. Y el día de ayer, sin jugar un buen partido, le ganó a Independiente Santa Fe un gol por cero. Pero hay que anotar, y yo sigo insistiendo que Almirón hace lo del sentido común. Llega el equipo, refuerzo, llegan a última hora. Y en estas primeras jornadas se está moviendo el equipo. Pongo este, pongo al otro, para establecer una nómina básica en el equipo de Erdolaga. Mientras se esté ganando, como en el fútbol colombiano, es más fácil organizar las fichas. Y de Medellín, el mejor refuerzo, aunque van dos fechas en el fútbol colombiano, lo ha demostrado con Independiente Medellín Ricaurte. Independiente que hoy haya hecho el gol en el último suspiro del partido y le dio la victoria al equipo rojo. Ha ganado Medellín dos partidos. Quiero ver a Millonarios enfrentando a Medellín para medirle el aceite al equipo rojo. Pero como va, va muy bien Independiente Medellín con la nómina que jugadores. Sigo insistiendo, es un equipo con hambre, jugadores obreros. El único cacique es Cano, pero juega como obrero, jugadores con hambre en el fútbol profesional colombiano. Y me preocupa, señoras y señores, lo del equipo de Leones. Porque lo hemos dicho, un equipo que recién asciende y por el hecho de ser del departamento de Antioquia, merece por lo menos pelear los ocho de Colombia. No se invirtió y ha perdido los dos primeros partidos. Don Rafa Golinas. Bueno, muchas gracias, Elkin. Y le quiero recordar a todas las personas que quieren participar del sorteo de las camisetas, deben de escribir a través de correo en superdebate.arrobarrafagol.com ¿Quiere ganarse la camiseta nacional? Acá está. Solamente tiene que escribir la nueva camiseta. Está la nueva camiseta, versión 2018. Apenas la estrenaron la semana pasada. Ya la tenemos, tenemos la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. Deben de escribir, está la actual camiseta, la vigente. Deportivo Independiente de Medellín, el superdebate.arrobarrafagol.com Y tenemos la camiseta del campeón de Colombia millonario. ¿Para qué escriban? El superdebate.arrobarrafagol.com Entre los que escriban este mes, participan por estas camisetas. Y ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Y en el 2018, su negocio merece la mejor imagen, tener las mejores vitrinas. Vitrinas de lujo. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107, PBX 448-23-88. Bueno, y también estamos con Jotano, los productos, sí señor. Los productos Jotano para cualquier momento en todos los hogares de Colombia. Producto Jotano, potentes insecticidas que actúan por contacto e ingestión. Y no manchan, adiós Alplacla, voladoras y rastreras, preservan el medio ambiente. Jotanovo, nueva generación Info, 254-46-18. Y estamos con Globasport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. La mejor publicidad en los estadios de Colombia la realiza Globasport. Y ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. En la mesa de la polémica del debate le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano González Equea, que esta semana sufrió la derrota de la Superliga a mano de Millonarios. Un estadio a favor, full la hinchada. Pero el técnico del equipo, Jorge Almirón, le quedó grande derrotar a Millonarios. Tenía cómo hacerlo. Pero lamentablemente, la pésima estrategia del señor, los pésimos cambios que realizó y la escogencia de la nómina. Nada, por eso perdió el señor Almirón. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al Superliga. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. La semana pasada, en la promoción que el canal pasa de este programa, estábamos hablando que esperábamos hoy hablar de la nueva Superliga que quedaba en la vitrina de Atlético Nacional. Y lamentablemente no hablamos hoy de eso. Yo tengo ocho, ocho razones por las cuales se perdió esa Superliga. Voy a enumerar unas cuantas, porque si digo las ocho, las ocho razones que tengo aquí nos quedamos toda la noche. Voy a enumerar apenas. Hoy le sacaríamos pañuelo de entrada. No, claro. Ah, no, es que vos nunca llorás. Le prestarías este pañuelo. ¿Cómo estás de contento? Porque perdió Nacional. Ah, oiga, ve. Y así se convierte en el Adalí de la Hinchada Verde. Para que los conozcan, señores hinchas del Nacional, los Adalí de la Hinchada Verde. Esa es una de las razones de allá. Y yo defiendo, yo defiendo a Nacional a capa y espada. Bueno, bueno, sea sucinto a él. Ocho razones, voy a enumerar unas cuantas, porque tengo ocho. Bueno, a ver. Ocho razones, apenas unas cuantas. Es un fenómeno. Por ejemplo, no puede ser que en un partido de estas campanillas, la gran estrella del equipo, Magneli Torres, lo esté viendo desde la tribuna. No puede ser que faltando unos minuticos para empezar el partido, Magneli va para Santa Fe. El Nacional no lo quiere. No puede ser. Eso no puede ser. Y un equipo que tuvo todo para golear. Que tuvo todo para golear. Pero cayó en lo de siempre de Atlético Nacional. Es con Juan Carlos, es con Reinaldo, es con Juan Manuel, y parece que va a ser también con Jorge. El exceso de confianza. Meten un gol y ya. Tranquilos. Ya ganamos. No nos preocupemos de nada. Y ya. Señores, eso no es así. Sí, sobre todo jugando una final. Y tengo una razón. Que nadie le ha dicho, ¿no? Que nadie le ha dicho. Porque como aquí a Nacional se le hacen los giles todos. El horrendo arbitraje de un tal Murillo, que no puede estar pitando finales en ninguna cancha del mundo. Ni siquiera en el ponifútbol. Puede estar ese tal Murillo pitando finales. conspiró contra Nacional notablemente. Pero eso es la conspiración, pues. Eso es cierto. Eso es tan normal que se lo haga a Nacional, porque parece que hay una orden de arriba que Nacional no puede ganar más de un título en Colombia. Es tan normal, pero no es el principal motivo. No es el escudo que utilizó el Mirón. No es el principal motivo. Y el técnico se equivocó. Rotundamente. Pero rotunda y radicalmente. Pero tan raro, siempre que Nacional pierde es por el árbitro. Y cuando ganan, entonces ahí les dan a veces, y ahí sí no dice nada el señor. Sí, nos han dado muchos. ¡Dame, Marín! Sobre todo cuando los árbitros... Yo recuerdo en un partido que pitaron hasta que Nacional hizo el gol. Ocho minutos de más. Recuerdo un partido por la ECO para Libertadores. Sobre todo cuando los árbitros tienen piel charolada. Eso nos quieren mucho. Ergo. Ese Murillo. Ergo. ¿Cómo era que llamaba el morochito aquel que es llanero? Y mermachado. Y mermachado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya el episodio pasó. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero quedan lecciones. Lecciones como que si vos querés ganar, tenés que contar con los mejores. Tenés que contar con las figuras del equipo. Si querés ganar. Pero como, no me gusta más Nelly porque no corre. ¿Quién dijo eso? Yo necesito... Eso dicen las redes sociales y el montón de periodistas que han arregado en estos cursos de Osorio. Todas las redes sociales. Que el técnico había dicho que él no gustaba de McNelly. Mentiras. Si el señor Almirón es sensato, tiene que ser admirador de los buenos jugadores. No, es que no es para el esquema. Es otro juguendo que se inventaron los señores periodistas tácticos. Eso de Almirón puede ser cierto. ¿Saben por qué? Porque McNelly jugó los partidos en los Estados Unidos de preparación. Y algo tiene que haber pasado. Para que después el señor Almirón cambie de opinión con relación a McNelly. Creo que le pedía que corriera más. Me parece a mí. Pero es que si Almirón vio los partidos que yo vi de preparación, la gran figura fueron McNelly Torres y Aldo Leao. Y nunca dijo que a Aldo Leao no le gustaba. Esas son cañas de los periodistas de las redes sociales. Porque aquí hay dos periodistas. Los que hemos ejercido, tres tipos de periodistas. Los que hemos ejercido la profesión por mucho rato, esto es un paréntesis, por mucho rato, los que han ido a la universidad a capacitarse, y los de las redes sociales, que son todos. Todos son periodistas. Pero bueno, ese episodio sirvió para decirle a Almirón que McNelly sí es importante en el equipo. Y para rematar, eran ocho razones, hombre. Y apenas he dado como dos o tres. Pero son ocho razones que yo tenía para hablar del tema. Para rematar. Pero la más importante es la del árbitro. No, no, mira. La puse en la tercera línea. Un equipo tan grande como Nacional. No se puede pegar del árbitro, hermano. La puse en la tercera línea. Un equipo tan grande como Nacional. No se puede pegar del árbitro. Olvídese, hermano. Un equipo tan grande, tan grande, que ha ido a jugar el Mundial de Clubes. Para el envidio. Claro que no puede jugar con Real Madrid porque le ganó Cachima. Pero igual, es un equipo grande y se pega del árbitro a esta hora. No, friegue, hombre. Vos estás reconociendo que somos grandes. Hábleme de fútbol, papito. Hábleme de fútbol. No, no, no. Vos. Que sos el líder de la envidia antivergue reconociendo que somos grandes. No, yo digo la verdad. Ah, sí, la verdad. Usted me es capaz de decir, yo se la digo a los televidentes. Yo se la digo a los televidentes. La verdad que el señor González no dice. Que te cree tanto. Y para rematar, voy a lo de ayer. Fíjese como... Pues ayer me esperaron los hinchas de Nacional a preguntarme ¿Qué opinaba el partido? Es que te adoran. ¿Y qué opinaba el partido? Te adoran. Y hay un gusto. Yo les dije la verdad. Te adoran. Es el ángel nacional. Sí, claro. Lleva seis puntos, pero es como el agua. Quita la sed, pero no sabe a nada. No, eso no lo ha dicho nadie. Muy original tu frase. Y te adoran. No te preocupes. En el Museo Nacional hay un gusto. A Gustavo Osorio. El adaliz de Atlético Nacional. Es que eso existe. Ya lo sé, Osorio. Y no me muero de celos, ni mucho menos. Gusto que jamás tendré en el Museo del Medellín. Si es que algún día Medellín hace museo, ¿no? Y para rematar, ayer se le ganó a Santa Fe bastándole un tiempo. El mismo tiempo que le hubiera bastado ante Millonarios, ayer se le ganó a Santa Fe. Y como yo sé que cuento bien enseguida para joder a Nacional, imagínense de quién. No le ganaron a nadie. Esa es la suplencia de Santa Fe. Es cierto, además es cierto. Pues el Deportivo Independiente Medellín le ganó un equipo que el campeón de la Pony le gana. El Deportivo, ese chico, el campeón de la Pony le gana. Para que partamos de algo, claro, pues. Para que partamos de algo. Qué pena, Eduardo Pimentel. Pero vos con el cuento que no te importa ser campeón, te relajaste con ese equipo y ¿sabes qué, Eduardo? No tenés nada. Uy, se terminó el programa. No tenés nada, Eduardo. Y yo te quiero mucho. Señor Osorio. Y te lo estoy diciendo como a mí. Ganó el Medellín. Líder también con Nacional. Seis puntos. Seis de seis. Seis Nacional. Don Rafa, gracias. Bienvenido. Aparte de hoy, gracias a Dios por todo, como siempre. Ajá. Pero, bueno, para que el señor González sea feliz y no le vaya a dar el infarto hoy. Sí, no le ganamos a nadie. Pero estamos haciendo la tarea. Tenemos seis de seis. Y en este momento somos líderes. Somos líderes. Líderes porque tenemos más cuatro en la diferencia de gol. Y hará la fiesta. Y estamos haciendo la tarea. Ahora, necesitamos que dos retos que vienen frente a Millonarios y frente al Deportivo Cali la semana entrante, esta semana que comienza, el miércoles y el sábado, ahí es donde vamos a ver de qué estamos hechos. Menos mal que reaparece Didier Moreno porque Didier Moreno ha hecho falta. No hay filtro en la mitad de la cancha. Un equipo muy alargado por momentos. Pero en el primer tiempo se tocó mucho la pelota y se perdía muy fácil. Tus ocho razones para ser primero. En el segundo tiempo, Rescalvo cambió la estrategia. Jugó más en largo. Descargó más. Sorprendió más. Y por eso hicimos dos goles. ¿Qué jugar en largo? Por eso hicimos dos goles. Bueno, es que el español es tan rico en palabras que se puede decir jugar en largo, filtrar en largo, hacer transiciones. Hay muchas formas de hablar para que no vengas pues ahora a descrestar calentado. Que vos decís que no tenés de fútbol ni veniales. Entonces, quédate tranquilo. ¿Jugar en largo? ¿Jugar en largo? ¿Tirar un cable de aquí y allá hasta Santereza? ¿Jugar en largo? Él tiene cuatro palabras. Equipo corto, jugar en largo. Oiga, no, no, pero tengo la palabra. Mire, hay un axioma del fútbol que seguramente le va a tocar en este semestre a Medellín. Es, si me hacen un gol, hago dos. Porque yo veo los mismos problemas en defensa. Problemas aéreos, falta de desconcentración total en la extrema defensa por momentos. La pelota les pasa, les pica a todo el mundo. Nadie la evacúa. Entonces, yo veo que tenemos los mismos problemas defensivos y Anchico. Necesitamos a Anchico rápido y necesitamos a Elvis Mosquera, hermano. Los dos laterales son fatales, fatales. Seguimos con ese problema. No hemos conseguido todavía laterales. Así que, Rescalvo tendrá que hacer un revulsivo para el próximo partido porque necesitamos ganarle a Millonarios y ganarle al Deportivo Cali. Y menos mal que reaparece Didier Moreno. Bueno, y quería decir sobre el árbitro Johnny Nestrosa. Señor Johnny Nestrosa, usted que nos debe estar viendo en Bogotá a esta hora. Yo no sé quién le dijo a usted que en el fútbol para que, para que se juegue más no hay que pitar las faltas. Señor Nestrosa, si las faltas existen hay que pitarlas. Hoy, qué laxitud. Jueguen, jueguen. Todo era jueguen, jueguen. Peguen, 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 peguen. Y jueguen, jueguen. No, no pitaba nada, no sacaba tarjetas amarillas. El chico se cansó de pegar. Y a esa altura, que es peor todavía, el señor Johnny Nestrosa, le digo una cosa, usted es buen árbitro, usted es buen árbitro, pero si alguien le dio esa lección de que para que haya más juego no pitar las faltas, usted está muy equivocado. Se la dio Murillo, se la dio Murillo esa lección, el que pito aquí el juego Nacional Millonarios. Sí, porque para no parar mucho el juego, que para no parar mucho el partido, no pita las faltas. No, si existen hay que pitarlas y dejo de pitar muchas faltas en contra Independiente Medellín. Usted le dio un soberano pito hoy a Independiente Medellín. Una cátedra de pito hoy a Independiente Medellín, pero en contra, señor Johnny Nestrosa. Estamos de acuerdo. Todavía lo considero buen árbitro, todavía lo considero buen árbitro, pero tiene que rectificar. Usted que a esta hora nos está viendo en Bogotá, tiene muchos pecados en este partido en la ciudad de Tunja. Bueno, listo. Ayer Osorio, seguimos saludando. Y yo ya sé que el señor González tiene ocho razones, pero no es que sean razones de Nacional, sino que tiene una amiga que se llama Olga Lucía que tiene ocho razones. Cirujano, buenas noches. Hola, don Rafa Goltele, Dientes, ¿qué tal? Antes de hablar de Nacional y Medellín. Rafa, el tema está el próximo miércoles en torno al fútbol profesional colombiano. Se va a elegir el nuevo presidente de la federación este miércoles. Rafa, y está la posibilidad de que continúe Yesurún. Yo creo que ojalá continúe Yesurún. He hecho las cosas bien, clasificó Colombia, ha comercializado bien la federación, pero hay un tema gravísimo. Resulta que hay cinco integrantes del comité ejecutivo, van a nombrar otros dos, y entre los siete ese mismo día van a nombrar el nuevo presidente de la federación colombiana de fútbol. ¿Y qué candidatos hay? La posibilidad es que llegue César Pastrana y Ricardo Hoyos, el presidente del Patriotas. Ahora, si hablará Bogotá y Horacio, en el fútbol colombiano total. Perdón, Lucio, no imite a Pastrana porque Pastrana es caleño, no es bogotano. No, pero ya habla como bogotano, y tiene comportamiento pacateño. El tipo se salió del G8 hace como tres, cuatro años, lidera más de 20 equipos de Colombia. Tiene 20, tiene mayoría de los votos. Claro, entonces el tipo llegaría a imponerse él como presidente de la federación colombiana de Cuba. Gravísimo, porque entonces van a seguir manejando el fútbol colombiano, los equipos chicos. La federación colombiana está en esos momentos compuesto por Yesurum como presidente, está Perdomo en el comité ejecutivo, está Álvaro González, está Alejandro Hernández, antioqueño, el único antioqueño, está un señor Morelli que es expresidente del Valle de Upar y llegarían estos dos para completar los siete. Esa es la noticia esta semana del fútbol colombiano. Sí, ojalá. Ojalá igual que Nacional. Qué horror. Y claro, Pastrana ha liderado ese tema que a los equipos chicos le llegue la misma plata a los equipos grandes. Pastrana es un esquirol. Sí, se salió del G8. Se salió del G8 y se fue con todos los pobres, desnudiados. Porque sabía, sabía para dónde iba. Claro, claro. Es muy buen político. Ahí está la situación del fútbol colombiano que el miércoles va a tomar una determinación para el futuro de nuestro fútbol. Bueno, lo de Millonarios, indudablemente fue el primer golpe al proceso de Almirón que hoy, que anoche con el triunfo pues ya realmente quitó un poquito ese dolor que tenían los chicas verdolagas. Así no haya sido tan súper convincente ese triunfo frente al conjunto santafereño que trajo en efecto su equipo suplente. Pero siguen las dudas en Nacional de jugadores que no están rindiendo Rafael Taliventes como el caso de Gustavo Torres, como el caso de Lucumis, sus dos laterales aunque ya hoy llegó el lateral izquierdo del fútbol argentino Rafael Marcelo Delgado y ha llegado también este muchacho Reinaldo Leinis un caleño de 25 años que nunca se conoció en el fútbol colombiano que se fue para Argentina estuvo en el Argentino Junior y de Argentina nos pasó al Recife por Recife de Brasil y ahora llega el Atlético Nacional un jugador de perfil derecho que vamos a ver dónde lo van a emplear porque ahí hay sobrepoblación en Atlético Nacional hay una gran cantidad de jugadores delanteros ¿De Daniel Bocanera? No, estoy amable de Leinis hay una gran superpoblación de delanteros ¿no? Vamos a ver entonces qué va a pasar en este momento más que cualquiera los delanteros de derecha de Nacional hay siete delanteros en Atlético Nacional o sea, había seis más llega Leinis séptimo delantero así fue Rafa y del Medellín indudablemente que sus primeros 15 minutos fueron fatales la altura ahogada a las dos de la tarde Medellín salvó David González de unas tres cuatro intervenciones pero luego se aníbala el compromiso y remató muy bien Medellín con varias opciones entre ellos un postazo en el horizontal mi estimado Rafa Gol ya seguiremos hablando un poquito más de Nacional y Medellín bueno y una sugerencia hombre pues no sé cómo lo van a meter ahí porque me gustaría que un ganador como Juan Carlos de la Cuesta o Eduardo Silva Melú deberían estar en ese panel en Bogotá para dirigir no, pero no están de presidente en este momento Rafa no son presidentes por eso pero deberían pero Alejo tampoco es presidente de Alejo Hernández pero allá debería estar un tipo ganador el tipo más ganador que ha tenido el fútbol se llama el presidente de la Cuesta debería estar allá porque hay todavía ahí hay unos que deberían estar en Estados Unidos como Bedoya allá encadenados Don Juan Diego buenas noches bienvenido Don Rafa Gol ¿qué tal? Buenas noches saludo especial para usted para todos los televidentes un abrazo cordial para toda la hinchada de los equipos antioqueños que siguen ganando Nacional ganó Medellín ganó 6 de 6 de pronto ya el tema de la construcción que está haciendo Atlético Nacional preocupa un poquito a la hinchada pero mire cuánto jugador nuevo ha llegado cuánto jugador viene las necesidades se han ido apareciendo a medida que va pasando la competencia ya lo de la Superliga es historia lo que haya pasado pues bueno listo los errores que se cometieron pues a futuro tratar de no cometerlos por fortuna el torneo le ha sido benévolo le ganó Nacional al Tolima de visitante le gana aquí de local al cual independiente Santa Fe entonces todavía le da ese plus para estar protagonizando el torneo que ese es el para eso está confeccionado ese Atlético Nacional entonces de ahí de pronto la preocupación porque algunos jugadores no entran en el entorno algunos jugadores no se han podido acomodar el caso del lateral izquierdo ni Mafla ni Velasco han podido Braguer improvisado tratando de suplir ahí de arreglar un problema por ese sector ahora viene Chelo Delgado que así le dicen en Argentina el Chelo Delgado que viene de otro jugador de defensa y justicia esperemos que entregue esa solución al problema del lateral izquierdo que tiene Atlético Nacional volantes que todavía no entran en el entorno Raúl Loaiza como que sí como que no entra Arias y muestra otro nivel entonces de ahí tiene que tomar el técnico algunas determinaciones referentes al equipo que va o que va a estar midiéndose para la Copa Libertadores de América estos partidos sí que son importantes ganarlos todavía mejor porque eleva el ánimo del jugador Medellín me parece que hizo un buen trabajo en Tunja con un jugador que es completamente influyente de los cinco goles que ha hecho Medellín tres asistencias de él y un inicio de jugada un inicio o una intervención en la elaboración de la jugada como es este muchacho Mauricio Gómez donde él en una acción de un cambio de frente viene y recibe una pelota de golpe de cabeza y el pase gol para que Murillo haga el empate en Tunja y luego viene un saque largo de David González donde él habilita con golpe de cabeza a Leonardo Castro por banda para que Leonardo le ponga la pelota ahí a Inrica Urte y este defina para el triunfo del Medellín que importante la llegada de este Mauricio Gómez que ahí calladito de pronto no aparece de pronto no es muy vistoso pero que productivo es para el independiente de Medellín son temas que se van afianzando con el técnico rescalbo y se busca ante todo que el equipo tenga funcionalidad tenga agresividad en la recuperación y lo más importante finalización y por ahí parece que va ganando la materia el equipo rojo bueno y tenemos otra perspectiva de lo que es el juego nacional el juego independiente de México el gitano el sabor gitano buenas noches bienvenido buena noche mi querido Rafa buenas noches amigos televidentes es un placer saludarles bueno yo he de escuchar aquí todos los conceptos particulares de nuestros amigos y especialmente de el ato amigo Luciano González con sus banalidades porque hace un panegírico extraordinario de cosas que todo el mundo sabe aquí ya que 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 Gustavo le estaba diciendo es el mismo cuento de siempre pero a él le encanta martillarles este tipo de eventos mire mis señores yo no creo que haya en torno atlético nacional un 70% de la hinchada que diga no que el técnico que trajeron es una super estrella del fútbol que pena ay por Dios doctor ¿sabes como se llama o no? ¿sabes? no me digas el señor tiene al mirado a todos los demás ¿sabes como se llama el tipo? no sabe que no ha mostrado nada como técnico todavía no ha mostrado nada pero como se llama Aguilar recordamelo ya le estoy diciendo que tiene al mirado a todo el mundo pero porque no ha mostrado nada si mire para jugar el fútbol se necesita conocimiento yo no sé donde sacaron a este tipo a quien le habrá ganado ronto un torneo por allá en el cual campeonó ya le dieron las estrellas que ahora no ha sabido no sabe como se llama se vino al atletico nacional y descompuso un motor que venía en cierto grado funcionando bien y lo desanda si me conoce el término para tratar de montar un equipo elicañar a calentanos con nombres y apellidos foráneos para tratar de convencer a quien el hincha sabe que no traga entero los hinchas y mire usted tiene que demostrarle a los hinchas por esto te digo si sigue de lato si conoces el término si no te remito a ella para que lo coja y déjame hablar por favor por favor déjame hablar pero de quien estás hablando orientame no déjalo terminar queriendo Luciano imponer conocimientos a como se a como se dé es decir los criterios impuestos en orientación a lo que usted pretende no hace sino que la gente se burle pócale seriedad a sus conceptos señores respetando primero a el oyente como se llama el técnico que habla sobre tarjeta amarilla para Luciano González pero no interrumpo usted sabe de quien habla el caballero porque ha hecho una carreta el técnico termine la copa con el equipo bogotano lo perdió este técnico Almirón por ignorante o por soberbia ahí está hablando Almirón eso de desandar el equipo de dejar las estrellas a los muchachos que han sido referentes en el equipo simple y llanamente porque no tenía otra explicación eso es un pecado futbolístico le ganó a Santa Fe apurado apurado con un equipo que vino con emergentes a jugar aquí en la cancha del deportivo aquí en la cancha de la Tarasio y vamos a pretender que vamos a decir no que este es una superestrella del fútbol colombiano que los cambios que está haciendo hay que esperarlo porque no Nacional es un equipo que está montado hace rato que tiene elementos fulgurantes en sus posiciones y si se desandan si se sientan es probable que pierda el andamiaje con el que venía funcionando y eso le está pasando al deportivo independiente Medellín con Ricaurte con Gómez ahora con Cocano y con los muchachos que tienen disponibilidad en el ataque pueden hacer lograr muchas cosas buenas lo que está haciendo el técnico el deportivo independiente no lo ha podido consolidar el equipo de los verdes el boom del fútbol profesional colombiano señoras y señores bienvenidos gócense el superdebar y vamos de una hacer la pausa comercial ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia TV en grande para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quien va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a wplay.com wplay.com autoriza coljuegos con el idea Antioquia piensa en grande el idea participa en el ferrocarril de Antioquia megaproyecto solución de movilidad para millones de personas y transporte de carga y residuos idea impulsa el progreso Antioquia piensa en grande soy digital soy digital impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular soy digital 444-7071 evolucionamos tus ideas llegó raspita para entregar millones por montones y al instante por 3 mil pesos iba incluido recibe tu apuesta y un raspita gana hasta 50 millones de pesos en efectivo son más de 600 millones de pesos en premios hemos venido adelantando la construcción de Placabuella en nuestras vías rurales hoy estamos haciendo intervención en seis veredas con Placabuella de verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos el solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos Antioquia piensa en grande con el IDEA Antioquia piensa en grande obras vías infraestructura programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande estamos presentando el super debate el programa diferente a todos en radio y televisión y quiero comentarles que anoche en el partido jugó Magneli Torres al cual el técnico le hizo el feo yo lo dije esta semana lo voy a decir señor Almirón se lo digo en plata argentina no contar con Magneli Torres se necesita ser un boludo y se lo digo en plata colombiana ser un estúpido un bobo uno con una figura de esas todo el mundo peleándolo y usted lo tiene y sale con la estúpicia que salió anoche menos mal le tapó la boca y jugó el partido y fue la figura así habló al final del juego con Don Elkin la voz figura de la cancha Fusión Tienda para Don Magneli Torres que se reestrena con este equipo verdolaga en el 2018 y marca diferencia todo a crédito sin cuota inicial en Fusión Tienda puede conseguir estos espectaculares con ver solestar Don Magneli si no le da la talla en Centro Comercial unicentro los puede cambiar ¿cómo se sintió de nuevo en casa y este pueblo verdolaga que lo quiere? bueno contento por el partido por el apoyo de la gente y bueno la responsabilidad es más grande yo creo que por todo lo que se vivió es importante comenzar bien y hoy hemos comenzado con una victoria yo diría que de a poco este equipo se puede compenetrar mejor se ganó pero hay muchas cosas por mejorar pero se tiene una base importante si total yo creo que mientras se mantenga la base se siga trabajando pienso que las cosas van a salir de mejor forma grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo aquí con la modelo que entrega el trofeo a Magneli Torres está bonito estamos estrenando trofeo este año ¿qué le parece? ¿usted ha ganado varios con nosotros? sí está muy lindo muchas gracias y bueno esperemos de que de que esto sirva para seguir ganando y lo más importante que el equipo siga creciendo en cuanto al nivel futbolístico solo por claridad y para cerrar el capítulo hubo como falta de comunicación en torno a que usted se iba no se iba y al final todo se solucionó ¿o qué? bueno yo creo que eso como dicen por ahí capítulos pasados ya que estamos aquí estamos contentos como siempre y esperamos brindarle mucha más alegría al pueblo verdolaga ¿la hija? sí aquí está ¿cómo se llama? Salomé 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 ¿qué le dice al papá? que lo quiero mucho que lo quiere que bien señor lo queremos mucho hombre bendiciones bueno pues muchas gracias a ustedes ahí estaba Magneli Torres que tiene firma bancaria vea como firma MAC ahí pone el número 10 señoras y señores gracias hombre chao Salomé este es el super debate ¿cuáles son las redes sociales de Rafa Gol? en twitter arroa rafagol guionbajo linares y en facebook rafagol al aire joven usted necesita comina don rafagol linares bueno muchas gracias felicitaciones a Magneli desde luego por su actuación de la noche anterior estoy seguro que si hubiera jugado con millonarios Nacional se gana el título les recordamos que este mismo debate también usted lo puede escuchar de lunes a viernes por los 10.20 AM de Claridad 12 del día a 3 de la tarde todos los días a ver sobre la actuación de Nacional señor González pues hermano cuando ya habla aquí la semana pasada de Magneli Torres todo el mundo se enojó todo el mundo se enojó que yo que pretendía imponer a Magneli Torres que a Magneli Torres no le impone nadie lo impone su calidad y es la gran figura de Nacional que hacemos pues Almirón Marulanda Surek directivos etcétera etcétera la gran figura nuestra es Magneli Torres punto y si Medellín le ganó a un equipo de ponifútbol según dijo el señor González Nacional no se quedó atrás quien es Nicolás Gil quien es Almir Soto quien es Jonathan Herrera jugadores que por primera vez los vi jugar en el profesionalismo Miguel Solís el arquero entonces la mayoría de jugadores de Independiente Santa Fe no tienen continuidad y no han jugado muchos partidos así que si Medellín tenía que ganarle a ese equipo de ponifútbol llamado Chico también Nacional tenía que haber goleado a este equipo de ponifútbol llamado Santa Fe así de sencillo es que ni siquiera perdón es que ese Chico ni siquiera es del ponifútbol te aseguro que en Vigado le gana Chico el campeón de nuestro ponifútbol le gana a ese Chico te lo puedo asegurar tenemos que ver cuando Nacional lo enfrente como le va no vamos compatriotas óigame Rafa decía Almirón en el compromiso que fue un partido muy físico contra Santa Fe que no hubo problemas físicos que fue un partido físico de hombre a hombre etcétera etcétera el rival nos hizo sufrir dijo el técnico Almirón entre otras cosas a darle el advenimiento al nuevo presidente Juan David Pérez y a pensar Nacional en Copa Libertadores porque este martes 27 de febrero en San Diego contra Colo Colo ¿Qué falta le hace a Atlético Nacional con este nuevo esquema un volante de ideas un volante creativo la figura de Vangelito Torres mire cómo lo quiere la gente es que es el ídolo de Nacional entonces la llegada de este jugador seguramente le va a solucionar un problema al técnico Almirón en el tema de elaboración y de contundencia y finalización porque Nacional juega bien en 35 metros pero no finaliza hombre Nacional es un equipo reitero lo que dije anteriormente dirigido por quién cuando juegan sus referentes no solamente agrada gusta sino que da espectáculo futbolístico y lo vimos ayer el señorito Aguilar lo vimos hasta con con el brazalete con el brazalete puesto tratando de resarcirse con el muchacho que le estaba dando un bancazo injusto y puso a ese monstruo al cual Luciano acaba de hacer referencia que a lo mejor yo no sé ni cómo se llamará y en fin puso algunos elementos que la hinchada estaba tomando ya como como exigiéndole al señor para que pusiera los pies en la cabeza pero eso es el fútbol puso a los que era y a los que era le estaban dando el resultado apurado pero lograron el buen resultado bueno al final del juego los hinchas del corazón de Atlético Nacional hablaron sobre el triunfo frente a Independiente Santa Fe con Don Elkin la voz ha ganado el equipo Atlético Nacional un gol por cero ante Santa Fe y saludamos esa inmensa grandísima afición que tiene el equipo Atlético Nacional saludamos al hincha de corazón que piensa lo que pasó con el verdolaga uy gordillo hola papito lo invito para que disfrute el super debate de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde y el super debate en televisión por Teleantioquia mi canal uy me invitó a ver el programa hola señora bonita y el partido que el partido estuvo regular gracias a mi Dios ganamos y bueno porque no se dejaron empatar no pasó como colmillos las canas son experiencia y conocimiento claro que si de los años que tengo de venir aquí a ver a mi nacional claro que usted tiene rayitos no señor que pena yo no tengo rayitos natural muy bien bien o no opinión del partido no opinión del partido el primer tiempo está pues gracias a Dios que hicimos el gol de Dayro pero en el segundo tiempo muy regular usted que dice joven no un equipo que se está empezando a estructurar y hay que aprovechar que tenemos el mejor equipo de toda la gran Colombia cuatro países Venezuela Colombia Quito y Perú y el mejor es nacional Quito si todo para Ecuador 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 usted pienso que hay que darle más confianza al arquero y ya le ganamos a los rolitos venga señora yo la saludo venga para acá hombre usted que bien como le fue por allá bien y el partido 1-0 ganamos muy bien usted que dice hombre con calma todo paso a paso paso a paso joven que paso no el quien bien el verde bien ahí vamos ya la segunda fecha pero mire que ya con Magneli ya el equipo se muestra un poquito mejor pero ahí vamos bien vamos bien ahí vamos con el verde grande es la familia verdolaga que paso con el verde está regular le falta mejorar más hay que tener paciencia esperemos que el técnico ya muy poquito tiempo esperemos que mejore usted que dice que me parece que está sabiendo definir pero no está sabiendo como llegar y pues definir el gol es tu papá ganamos igual no 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 se asuste tranquilo quien es el señor es mi papá quien es el señor el tío ah porque lo voy abrazándolo y yo me preocupé opinión del partido no pues nacional tiene que jugar más hacia adelante están devolviendo mucho al arquero y no hay que presionar más que dice la pareja feliz opinión un primer tiempo muy bueno un segundo tiempo muy regular y usted que dice Vladimir yo pienso que lo castigo hoy no yo no me llamo Vladimir ah Vladimir que no jugó y por qué lo castigaría por el gol que se comió contra millonario le parece poco ¿ustedes cuánto llevan de novio? casados dos años dos años sí señor ¿cuántos hijos? no tenemos hijos ¿y entonces? más adelante más adelante para que vengan también a calentar al verde un besito un besito voy a terminar con estos hinchas de corazón ¿qué pasó con nacional? ¿le gustó el verde? sí ¿por qué? porque hizo muchos goles claro hizo muchos uno pero ese vale por mil ¿cierto? sí ¿usted qué dice? no falta mejorar pero vamos bien con toda ¿qué dice usted? al principio estuvo re bien pero como que al segundo tiempo estuvo más o menos pero de todas maneras ahí vamos ahí vamos ¿qué dice la señora? pues no estamos jugando muy bien a nacional le falta mucho pero mucho nivel ¿y usted qué dice joven? lo mejor fue el regreso de Magnely ¿cierto? ¿usted dónde es? de Bogotá de Bogotá ¿y usted qué dice? Magnely lo mejor ¿y usted? Magnely un crack ¿por qué te lo hacían? sí señoras y señores un aplauso para ellos mire son hinchas de corazón volé la bandera señoras y señores terminamos es el hincha verdolaga bueno ahí están los hinchas de corazón tiene todo contentos porque se ganó el partido hacemos la ponza y ya estamos con ustedes y la ponza la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde encuentra los mejores zapatos con las mejores marcas y todo a crédito sin cuota inicial es la maravilla de los compras de lujo y este que es un este que es un Converse ahora de moda Converse All Stars para todas las estrellas qué bonito esta combinación de colores Converse clásico para lucir elegante y ágil adquíralos en Fusion Tienda todo a crédito sin cuota inicial Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas Bueno y el 2018 su negocio se verá mejor con una vitrina como esta de lujo vitrina de lujo con 10 años de garantía en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107 y llámenos 448-2388 me encantan esas vitrinas qué lindas vitrinas y todos los hogares de Colombia ya tienen los productos Jotano potentes insecticidas que actúan por contacto o ingestión y no manchan dígale adiós a las plagas voladores y rastreros preservan el medio ambiente Jotano nueva generación Info 254-46-18 Bueno y sus muebles están así porque los niños las visitas los perros los gatos los ponen así ahora pueden quedar así en Zapan Tienda le transformamos le cambiamos sus muebles usted tiene que llamar en semana llame todos los días a este teléfono 332-3320 y van a domicilio le llevan sus muebles viejos acabados roñidos y se los dejan así como este ya vuelve el super debate por TeliAntioquia TV en grande en Envigado nuestro compromiso para vivir mejor es apostarle a la educación por eso somos los primeros de Antioquia en las pruebas ABER11 año 2017 tenemos el mejor índice sintético de calidad educativa de Antioquia 2016-2017 e invertimos más de 280 mil millones de pesos en educación 2016-2018 vivir mejor un compromiso con Envigado Hola soy Ricky recargas tu amigo en Gana para que te recargues de todo porque con cada recarga acumulas puntos sonrisas gana además con la factura tu recarga segura y recuerda que en Gana te recargas con Ricky recargas porque cuando te recargas con Ricky recargas te recargas de todo haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti Gana cerca de ti no entraba carro no entraba ni moto porque teníamos que entrar era a pie en bota en pantanados ya gracias a Dios los niños pueden ir bien presentados ya van vestidos con buena presentación donde anteriormente ellos los zapatitos los llevaban en una bolsa los llevaban en la mano como hay la vida y todo eso ya por eso me animé a montar el cultivo porque ya pues con las vidas ya es eso ya todo es mejor ya se le minoriza uno los gastos de transporte Antioquia piensa en grande para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quien va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a wplay.com wplay.com autoriza con juegos con el IDEA Antioquia piensa en grande el IDEA participa en el puerto de Udabá megaproyecto detonante del desarrollo clave para la competitividad del departamento IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande sigue viendo el super debate por tele Antioquia TV en grande estamos al aire en el super debate el programa diferente a todos dos domingos en vivo en directo porque Antioquia te ven grande 9 y 30 10 y 30 y este mismo debate todos los días en radio super en emisoras claridad 10 20 en el AM ya tenemos los resultados de la jornada la tabla de posiciones la próxima fecha cuál es el equipo más taquillero por ahora en Colombia la plaza más taquillera del fútbol en Colombia todos los datos a esta hora con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelay buenas noches buenas noches Rafa Aguilina les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en la fecha número 2 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país la principal estuvo en Medellín donde asistieron 23.749 espectadores la segunda en Bogotá 17.052 y la tercera en Cali con 14.247 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero Medellín 38.345 segundo Bogotá 26.145 tercero Cali 23.249 el equipo con más asistencia nacional 23.749 espectadores los resultados de la fecha número 2 Envigado 2 Río Negro Águila 0 Huila 1 Cali 0 América 1 Tolima 1 Petrolera 1 Leones 0 Nacional 1 Santa Fe 0 los otros resultados Poyacachico 1 Medellín 2 Jaguares 1 Equidad 0 Millonarios 1 Patriota 0 Bucaramanga 1 Once Caldas 2 Pasto 2 Junior 0 la tabla quedó así primero Medellín 6 segundo Once Caldas 6 tercero Nacional 6 cuarto Envigado 4 quinto Pasto 4 sexto América 4 séptimo Millonarios 4 octavo Petrolera con 4 noveno Patriotas 3 10 para Junior con 3 la casilla 11 Jaguares con 3 12 Huila 3 13 Chico 1 14 Tolima 1 15 Equidad 1 puesto 16 para Cali con 1 puesto 17 Río Negro Águilas 1 y sin puntos Bucaramanga Leones y Santa Fe y la próxima fecha del campeonato colombiano con los siguientes partidos Río Negro Águilas enfrenta a Huila Tolima de Midea Petrolera Leones enfrenta a Jaguares Cali será rival de Boyacá Chicó Medellín enfrenta a Millonarios el próximo miércoles a las 8 de la noche señal cerrada de televisión para el país Equidad contra Bucaramanga Once Caldas contra Pasto Patriota se mide a Nacional el día jueves a las 8 de la noche Junior contra Envigado y Santa Fe enfrenta al equipo americano es todo Rafa Gol Linares Bueno gracias Carlos Arbeláez y tenemos la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol la pregunta es cuál fue el presidente cuando Nacional ganó la primera Copa Libertadores y cuál era el presidente del equipo cuando obtuvo el segundo título de Copa Libertadores de América la respuesta la tiene el nuevo presidente del equipo Atlético Nacional Juan David Pérez Buenas noches Doctor Juan y bienvenido ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Juan David Pérez el nuevo presidente de Nacional a partir del próximo lunes y los dos presidentes son Sergio Naranjo Pérez y Juan Carlos de la Cuesta Señoras y señores es la pregunta Pensando en Grande con Rafa Gol dos presidentes históricos que ganaron la Copa Libertadores con el verde nuevo presidente hincha de Nacional desde pequeñito Sí señor toda la vida 35 años en este estadio en esta tribuna acompañando al equipo Usted está muy joven ¿Cuántos años tiene? 42 arranqué a los 7 42 ¿Por qué llega la presidencia nacional? ¿Cómo fue la gestión? No creo que lo dio un privilegiado recibimos una llamada una invitación de la junta directiva y todo se desarrolló en debida forma y tenemos el privilegio hoy de ser los elegidos un hincha más que viene a trabajar por el club ¿Qué sello personal quiere imponer en Nacional como presidente? No lo que siempre hemos hecho trabajar con disciplina coherencia transparencia y lealtad y creo que todo va a salir muy bien ¿En qué entidad es el estado? recordémosle a la gente Sábado en Macolombia en Plaza Mayor en la Andy en la Americana ¿Motilando al Tigre? No, no, no No, señor Gerenciando Señor que Dios lo bendiga muchos éxitos sabe que es una hay que decirlo es una presión ser presidente de Atlético Nacional por la exigencia de la gente pero igual yo diría que esta hinchada de Nacional en la medida que da también debe recibir por lo grande que ha sido Claro que sí es un reto muy grande somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y esperamos de la mano de la hinchada y ustedes medios de comunicación poder hacer una excelente gestión Es el nuevo presidente del equipo Atlético Nacional Señor que Dios lo bendiga dígale allá Rafa Gol que siga Rafa Gol sigue tú Tú Bueno felicitaciones doctor Juan David Pérez que tenga muchos éxitos en la dirección en la presidencia del equipo Atlético Nacional Sacamos conclusiones de todo señor Luciano Yo no estoy demeritando la victoria de Medellín ante Chico lo que para que me estaba previniendo porque llevan con el mismo cuento de siempre cuando el equipo es inferior a uno lo primero es ganarle las goleadas serán después Es que eso es eso es sencillo uno tiene que comenzar haciendo la tarea porque Rafa me acuerdo que por falta de estos puntos no hemos clasificado muchas veces o nos hemos visto envainados para clasificar así de afán entonces ahí vamos haciendo la tarea 6 de 6 y con buena diferencia de gol más 4 vienen dos retos que es donde vamos a saber qué pasa con este equipo si realmente va a responder o no frente a Millonarios el miércoles y frente al Deportivo Cali el día sábado un tema de altura Medellín antes practicaba aquí sobre el sector de Itagüí ahora practica en Llano Grande pensé que no le iba a sentar mal la altura allá en Tunja le sigue afectando muchísimo a 2.700 metros sobre el nivel no sé cómo va a mejorar ese tema de la valencia física medellín de aquí en adelante el meridiano del fútbol pasa por Antioquia son 5 equipos en la liga y mire que tienen ya dos protagonistas Nacional y Medellín con donde tienen que estar Envigado está ahí cerquita a pesar de su proceso entonces me parece que el fútbol todavía sigue siendo benévolo en este inicio de torneo y debe mantenerse así en el nivel cada jugador e ir mejorando en lo futbolístico bueno yo quiero salirme de el bagaje que se está manejando ahora y cuando se hace alusión a Copa Libertador de Antioquia de Colombia Copa Libertador de Antioquia me estoy enredado aquí quiero hacer aquí un paréntesis para felicitar de una u otra manera los paladines que en su momento expusieron su capital de una u otra manera y sacaron avante al equipo atlético nacional y que hoy muchos son anónimos desconocidos bueno señores y llegamos a ver vamos a hacer el sorteo de las personas que llamaron Joanita a ver Luciano por favor un número 110 Juan Diego López en la ciudad de Cartagena nos están viendo siete personas tres hombres cuatro mujeres en Cartagena a ver don Gustavo el número 50 Edilma Sánchez nos ven en el municipio de Envigado nos están viendo ocho personas cinco hombres tres mujeres el 125 Jairo Cardona en el barrio de El Salvador de la ciudad de Medellín nos ven seis personas tres hombres tres mujeres 36 Henry Mejía en el municipio de Caldas Antioquia nos ven diez personas seis hombres cuatro mujeres el número tres Ruth Bedoya en Sabaneta nos ven seis personas cuatro hombres dos mujeres vamos al chat don Lavol los cibernautas del uno al setecientos veintinueve en cuatrocientos veintinueve cuatro dos nueve gana con nosotros arroba wilsonosa siete respondió bien la pregunta pensando en grande bueno y vamos vamos a cerrar con vitrinas tengo vitrina para el doctor Iván Correa Calderón no se pierde el programa su hijo también Daniel Correa para el doctor Silvio Mejía que también nos ve el programa a Manuel José Molina y Sandra Molina a la gente del DAN para Ramón Moreno el ingeniero para Cristian Camilo Moreno al doctor Jorge Iván Ospina senador de la república que no se pierde el programa para Fanny Gómez de Ospina y Marta Gloria Herrera Montoya señor Luciano para Camilo Gómez Serna los médicos Javier Fernández y Gustavo Álvarez para Cristian Zapata en Roledo John Ping la tertulia de los mejores para Ramón Beltrán el Adán Juez Diego Alejandro Vergara Parra que se encuentra delicado de salud pronta recuperación condolencias al pastor Alfonso Sánchez por el fallecimiento de su hermana Ana Sánchez y para Rodrigo Mejía Enzo Petrán en Cali a Hugo Prieto a Fidel Moreno Rumie y al popular Mincho en medio a la doctora Olga César Augusto y Héctor Suárez Mira un saludo especial a Vicinazo para don Aristides Carvajal que se recupera hincha de Atlético Nacional para Eugenio Guevara para Marta Piedraíta hincha de Nacional que no se pierde el programa para Mauricio Arevalo el crédito el cerero fugado de Sabuyá para Catalina Pérez para Juan Esteban Hernández hincha de Nacional y Elkin Montes hincha de Medellín Bueno yo tengo un saludo especial para mi buen amigo el doctor Bernardo Arteaga Velázquez que es el rector general de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia Ven permanentemente para Daniela Vargas y Margarita Pérez igualmente para Isabela Chamorro en Santa Mónica e igualmente para las periodistas que nos están viendo Alejandra Aresate y Adriana Vanegas en el municipio de Caldas A propósito de periodistas feliz día del periodista para los que lo son durante esta semana se celebró en este país Royal Barber Shop mis grandes amigos allá Alan El Chambo Vanessa Don Carlos Mario Pérez en la ciudad de Medellín la mejor barbería Bernard Berardo de Jesús López Arboleda en Bello cumpleaños es el padre de Johan López el duendecillo nuestro amigo community manager León Mario Bedoya alcalde del municipio de Itaú de Itaú